muy buenas gente comenten estamos aquí un nuevo vídeo y bueno este es un vídeo especial que he querido hacer que es de un sorteo de los estartos de joven más un cardeware shiny es decir aquí tengo el juego el canal se llevará un cardeware shiny y un huevo de aquí está el cardeware shiny un huevo de tricot uno de muskip y uno de blazing de blazing con no de torch y porque son huevos en plan y como saben aquí está el trico evoluciona sextiles un trico evoluciona sextiles que está y no trico evoluciona global que evoluciona sextiles múltiples evoluciona no recuerdo el nombre pero evoluciona de menos un segundo y ahora pues les digo a qué evoluciona que no recuerdo el nombre se lo juro sí así que pues bueno lo veo que es un momento debe ver a ver evoluciona 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 mud kit evoluciona de mud aquí está marston murky evoluciona marston que evoluciona en su amper y torche evoluciona en combust que que evoluciona en blazing así que pues bueno el ganador ya lo disfruterá bastante porque el guardia competitivo no se lo pierdan lo único requisito que hay que hacer es suscribirse a mi canal darle like a este vídeo dejar un comentario y seguirme en twitter si tienes todos los requisitos estará participando el ganador lo haré en el próximo vídeo solo lo digo el quebrador lo va a disfrutar bastante por los pokemon así que ya que con la salida un testo de luna este va a ser el único vídeo que haré en un testo de luna lo haré en un testo de luna no se preocupen y ahora sí me despido adiós cha listo un testo de luna lo haré en un testo de luna lo haré en un testo de luna lo haré en un testo de luna no se preocupen